Amigos televidentes, bienvenidos y feliz noche. Esto es ¿Y qué hay de bueno? Buenas noches, Sidney. Buenas noches, César. Feliz noche, amigos televidentes. Un gusto compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Sidney, ¿Y qué hay de bueno? Después de la pandemia, hemos visto que el panameño ha estado obligado a hacer turismo interno, cosa que nos ha gustado. El boquete en especial se ha llenado mucho de personas de la capital. Y la gente me empezó a preguntar y no sé qué. Y bueno, así me voy yendo. Empecé a hacer, a distribuir. Sí, en el campo laboral, durante el estudio, vas a encontrar con que la única mujer, no, que tú no puedes hacer esto, pero hay que darle con todas. Presta atención porque MiBus implementa mejoras operativas para las rutas de Brisas del Golf y Costa del Este. Veamos cuáles. La ruta E618, Brisas del Golf, Metro Cerro Viento, mantendrá una extensión en su recorrido. El gerente de planeación de MiBus amplía los detalles. Haremos una extensión del recorrido para llegar al Parque Rush, que es un punto importante en el área. Es una solicitud que nos han hecho mucho por nuestras redes sociales y agrupaciones de personas que trabajan en los alrededores. Y atendiendo estas solicitudes, hemos dispuesto esta extensión de ruta. Importante que el horario de esta ruta, de igual manera, se mantiene desde las 5 de la mañana hasta las 11 y 40 de la noche. En tanto, la ruta E664, Costa del Este, cambiará su punto de inicio de la parada de la Gran Estación. Anteriormente, la ruta partía desde la Gran Estación. A partir de hoy, la ruta inicia en el metro de San Miguelito, lugar que ofrece una mejor infraestructura, resguarda a los usuarios de las inclemencias del tiempo y, sobre todo, es un lugar mucho más cercano al metro de Panamá. Es importante mencionar que la ruta sigue manteniendo el fin en el metro de San Miguelito, del lado del machetazo de San Miguelito, y su horario regular desde las 4 y media hasta las 11 de la noche. Juan Yao, director de logística de MiBus, dijo que a la fecha, este sistema de transporte masivo ha movilizado a más de 90 millones de usuarios. Hizo la comparación numérica con la misma fecha al año pasado. A lo largo del año 2021, a la fecha, se han movilizado cerca de 98 millones de pasajeros versus el año 2020, que lo finalizamos con 90. Eso quiere decir que este año 2021 vamos a finalizar con cerca de 12 a 13 millones de usuarios más que el año 2020. Definitivamente, esto va de la mano con las reaperturas de los sectores comerciales. MiBus reitera a los usuarios mantener el uso de mascarilla y pantalla facial, más en esta época del año donde la cantidad de personas circulando en autobús incrementa. Este año se han inaugurado 42 infoplazas en diferentes partes del país, pasando así la meta de 40 que se tenía estipulada. El director de infoplazas, Luis Cisneros, informó que aún faltan instalar dos enveraguas. Tras el cierre por la pandemia, estos sitios, administrados por socios de la institución, han servido como centros de capacitación de estudiantes y para que miembros de comunidades distantes puedan hacer enlace con los programas gubernamentales. Estamos a punto de cumplirlas. La próxima semana vamos a inaugurar dos más enveraguas, pero la meta era de 40, lo hemos logrado, hemos pasado un poquito de más. Y estamos creando y fortaleciendo la red nacional de infoplazas con más de 330 infoplazas a nivel nacional. En distintos puntos del país, en muchos corregimientos, nos están solicitando más infoplazas. Necesitamos más presupuestos para crearlos y mantenerlos, pero estoy seguro que no nos van a dar. Con la llegada de la temporada seca, se espera la visita de muchos bañistas en playas y ríos. En la siguiente nota, algunos destinos que de seguro disfrutará. Y con la llegada de la temporada seca, son muchas las personas que acuden a ríos y playas de la provincia de Cocle para disfrutar de esta época. El Sistema Nacional de Protección Civil da recomendaciones para evitar que la diversión se convierta en una situación que lamentar. Estar siempre vigilante de los niños, de las personas adultas y de las mascotas, principalmente cuando se asistan a balnearios, ríos y playas de nuestro país. También es importante mencionar que aún no mantenemos con lluvias propias de la temporada, por lo que también tenemos que mantener las medidas de prevención hasta que estas pequeñas lluvias de esta temporada pasen ya sea finales de diciembre, enero, ya debemos estar plenamente en la temporada de verano. Es muy importante, primordial, que la población panameña, por favor, asista a los puntos de cobertura que están cubiertos por el Sistema Nacional de Protección Civil, en donde nosotros contaremos con personal guardavida y de primeros auxilios para brindarle la atención y la seguridad que la población panameña requiere. Limitarse a ir a los puntos en donde no hay cobertura de guardavida, puesto que son los lugares históricamente donde se presenta la emergencia, puesto que no tenemos personal de emergencia para poder atender en una situación de índole de emergencia. No se ha ido el virus, eso es importante recalcarlo. El virus no se ha ido, sigue latente, por lo que no debemos bajar la guardia. Recuerden siempre utilizar el protector facial, la mascarilla y el gel alcoholado en todo momento, principalmente cuando nos encontramos usando el transporte colectivo o selectivo. El Sistema Nacional de Protección Civil anunció que los operativos de playa en la provincia de Cocle iniciarán a partir del primero de enero. La primera clínica de heridas del Ministerio de Salud abrirá en Dolega a inicios de enero. El edificio que está ubicado cerca del Minsacapsi ya fue remodelado y se realizan los últimos trabajos para recibir a los pacientes con diabetes. Con estas instalaciones de salud buscan evitar amputaciones y que las personas puedan seguir su vida de forma satisfactoria. Es la primera clínica que montaríamos en el Ministerio de Salud porque no tenemos para el paciente no asegurado. Existe una clínica de heridas en la Caja de Seguro Social que obviamente es para el paciente asegurado, pero esta sería la primera del Ministerio de Salud para todo el resto de la población, incluyendo el asegurado, si fuese necesario. Con esta nueva instalación podrán contar tanto para ulceradas por insuficiencias venosas, insuficiencias arteriales, los pacientes con quemadura, todos aquellos pacientes con enfermedades que conlleven alguna afección de las extremidades. Incluso tenemos como objetivo más adelante ver también pacientes con heridas oncológicas, que son heridas que no se manejan del todo. Ante el mal estado de las vías en diferentes áreas de la ciudad de Colón, la Junta Comunal de Cristóbal, con el apoyo de algunos empresarios, realizaron parcheos. El Consejo Municipal convocó una reunión a la empresa encargada del mantenimiento de estas carreteras para conocer la fecha en que iniciarán los trabajos. Es un paliativo que estamos haciendo. Vamos a conversar con la empresa CMC, que es la encargada de lo que es el área, para ver cuándo inician los trabajos dentro de lo que le compete a la empresa. Le notificamos, le incitamos a todos esos empresarios que quieren que Colón surja, que se muestren así como se está mostrando. Momento de nuestra primera pausa, pero al regresar aquí en Icaidebueno, los atractivos naturales de Boquete lo convierten en un popular destino turístico. Flores y cascadas enamoran a los visitantes. Precisión y eficiencia aumenta la mano de obra femenina en trabajos que antes eran realizados solo por hombres. Esto y mucho más cuando regresemos en Icaidebueno. De regreso con más de Icaidebueno. Expertos brindan recomendaciones para evitar accidentes con menores de edad, sobre todo en medio de las fiestas de fin de año. Un leve descuido con los niños al momento de acudir a un centro comercial u otro lugar concurrido para estas fechas puede desencadenar en un mal rato durante las fiestas de fin de año. Expertos recomiendan estar atentos a su protección y no dejarlos solos en los autos ni otros lugares al momento de salir con ellos. Esto es imposible o no se puede dejar a los niños o inclusive a las mascotas dentro de un carro, aunque sea con las ventanas un poquito más bajas. ¿Por qué? Porque es un riesgo por la respiración, el vapor, el sofoco. Al momento de realizar las compras, evite dejar menores de edad dentro de los vehículos ya que puede tener desenlaces fatales. Durante las compras, hágase acompañar de un adulto que pueda encargarse del cuidado del menor mientras usted realiza ya sea los pagos o las diferentes filas por las compras. Extremar las precauciones para el bienestar de los menores es necesario, sobre todo para evitar accidentes. Por ejemplo, en la provincia de Colón se reportó que un niño quedó atrapado en un vehículo. Una madre desesperada utiliza la línea de emergencia 104 del Centro de Operación Regional donde informa que por accidente su hijo se quedó atrapado dentro de su vehículo tipo sedán. Llegan al sitio ciclistas. Uno de estos, bueno, con sus propias manos logra fracturar uno de los cristales del vehículo dando oportunidad a tener acceso al niño donde el mismo se rescata de forma ilesa. Y aunque el hogar es el lugar más seguro para los niños, también hay peligros que aumentan cuando están sin la supervisión de un adulto responsable. A los señores padres de familia, si van a salir de las residencias, eviten dejar menores de edad solos. Déjenlo a cargo de un adulto responsable. En estas celebraciones el Ministerio de Salud pide a los padres no descuidar la bioseguridad de la población infantil. Usted lo que tiene que hacer es llevarlo, que le acompañe bien agarradito de la mano. Hay unas cuerdas que también se compran para evitar que el niño se pierda. El niño debe estar con su mascarilla siempre junto a usted. Usted, como madre o padre responsable, buscar los horarios que permitan hacer las compras más rápido, llevar una lista y usted va a lo que va, compra y se retira. Lamentablemente en la provincia de Chiriquí se registró hace poco un incidente que culminó con la muerte de una menor de edad. En Boqueta avanzan los trabajos del proyecto Ciudad Jardín, que busca embellecer las áreas públicas del Distrito Turístico. Voluntarios y floricultores han sembrado más de 30.000 especies ornamentales. Este proyecto se encuentra en un 40% de avance. Hemos sembrado alrededor de 30.000 plantas, de las cuales hemos tenido que reemplazar bastantes porque estamos educando a la población acerca de cuidarlas, de verlas bonitas y no tender a robárselas como algunas personas hacen. Pero ha sido una labor bien, un desafío que nos ha llevado a recibir la ayuda de la empresa privada, de los voluntarios, de muchas personas de la comunidad. Bueno, tratamos de tener flores nativas del área, pinos, begonias, novios chinos, también novios de los más comunes, entre otras. Hortensias también, muchas hortensias. Bueno, y seguimos en Boquete porque al acercarse la temporada seca aumentan las visitas a la Cascada San Ramón. La Cascada San Ramón es un atractivo turístico natural en el Distrito de Boquete. Es visitada por nacionales y extranjeros. Los turistas que más nos están visitando en los últimos años, antes de la pandemia, estaban marcando mucho los alemanes, holandeses, Bélgica, españoles también, unos mediante la pandemia también estaban mucho visitando el país. Después de la pandemia hemos visto que el panameño ha estado obligado a hacer turismo interno, cosas que nos han gustado, Boquete en especial se ha llenado mucho de personas de la capital que desconocían lo hermoso que es nuestro país. De hecho, muchos me han comentado que no necesitan viajar ni salir de nuestro país para ver cosas hermosas. Es el complemento perfecto en la agenda de los paseos turísticos hacia Bajomono. Y se ve mucho más el movimiento durante todos estos últimos meses. Más que todo a visitar esta zona, que es una de las más populares aquí en Boquete, la Cascada San Ramón y todo este recorrido sobre las montañas de Boquete, visitando los cafetales que también son muy populares. En el lugar también es posible obtener un recuerdo de artesanos de la comarca Novebuglé. Aquí nos encontramos, puede llevar lo que es un recuerito de chasquira, pulsera, collares, nahuas. Hay unos que son hechos a mano y hay otros que son hechos a máquina. Los vestiditos de noven, bolsa, eso es lo que ofrezco allá. Y esperamos que la gente pueda venir visitar a Boquete, que subas hasta acá bajo un mono. La carretera está en buen estado y facilita la llegada a la Cascada. Es momento de información internacional. Rebeca Martín tiene todos los detalles, adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al segmento internacional. Surfistas se preparan ya para el campeonato mundial en Portugal, mientras 1.3 millones de vacunas comunitarias llegan a España. Los surfistas se preparan ya para el campeonato mundial de surf en Portugal. El pronóstico prometedor con oleaje sólido y condiciones limpias, en Praia do Norte de Nazaret, Portugal, produce olas de hasta 15 metros. 18 de los mejores surfistas participaron en la competencia. Kyle Lenni, Lucas Chianca y Justin Dupont realizaron actuaciones impresionantes en la última cita en febrero de 2020. Nueve equipos de dos competidores surfearán dos veces durante el día, durante seis eliminatorias y cada miembro del equipo alternará entre surfear y conducir la moto de agua. España recibió la primera remesa de 1.3 millones de vacunas infantiles de Pfizer, que serán repartidas después por las comunidades autónomas en función de la población de 5 a 11 años que tengan. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del segundo pleno ordinario del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud, que se celebra en lo que va del año, en la que ha indicado que la Comisión de Salud Pública definirá la campaña pediátrica contra el COVID-19. Pero antes, la ponencia de vacunas deberá ser una propuesta al respecto, que ha aclarado la ministra, que aún no ha culminado. En diciembre se celebra el Día de Santa Lucía en Finlandia, para dar luz a estos días oscuros, cercanos al solsticio de invierno, cuando la noche es más larga. Estas fiestas de origen sueco, pero estos años, se han venido celebrando también en Finlandia. Posiblemente la influencia cultural y la cercanía geográfica sean las causas de que se haya expandido por el país. En Helsinki se celebra este día desde los 40 años, por eso la Catedral Luterana se convirtió en el centro de atención en esta fiesta. Y así ha sido hasta hoy en día, pero la tarea de la Lucía, que se dirige cada año, no acaba allí. También tiene que participar en decenas de eventos para llevar la luz a todo el país. Y es que entre algunas de las localizaciones que tiene que visitar, se encuentran hospitales y orfanatos. Así finalizamos, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Hasta aquí, la información del mundo. Gracias Rebeca por la información. Y usted se puede unir a todos nuestros televidentes, quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Envíenos su historia, fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom.com.pa. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ikei de Bueno. Suéter, trajes, pantalones y hasta polleras para mascotas son parte de las creaciones de Adriana Navarro, una modista que crea diseños exclusivos para los peluditos de la casa. A nivel mundial, no solo Panamá, estamos manejando un problema que es la doble talla en las mascotas. Como ahorita se presentan muchas razas, muchos cruces, muchas genéticas, entonces los perritos a veces tienen mucho inconveniente en el tallaje. A veces tú vas a una tienda y buscas un vestido L, el L le puede quedar de largo, pero de ancho no le queda bien. O a veces el perrito le queda chico el L, pero de largo le queda corto, o sea, cosas así. Entonces la marca se caracteriza más que todo por eso, es por eso que trabajo personalizado y a medida. Desde hace nueve años, esta fisioterapeuta cambió el rumbo de su vida y decidió emprender en el mundo de la costura. Pero para los consentidos de la casa. Mi mamá sí es diseñadora de mi familia y esa parte de artística siempre. Pero a mí siempre me ha gustado coser, diseñar cosas y eso. Entonces cuando ya me vine a ir a Panamá, a los como tres, cuatro años de estar en Panamá, mi esposo me regaló a Maya, que es mi primer mascota aquí en Panamá. Entonces cuando salía con Maya, me pasaba mucho que la ropa, no veía ropa que me gustara y esas cosas. Entonces en ese plazo me puse como a diseñar y hacer y hacer cositas para ella. Y la gente me empezó a preguntar y no sé qué. Y bueno, así se fue yendo, empecé a hacer, a distribuir. Ella es venezolana con 13 años radicada en Panamá. Por eso, al momento de confeccionar polleras, es cuidadosa con cada detalle. Yo siempre cuando voy a hacer una de las polleras, entro y encuentro sobre esa pollera, qué tiene, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque de todos modos es un respeto. Uno tiene que respetar ciertas cosas. Por más que sea ropa de mascotas, hay que detallar ciertas cosas. No se hace tan perfecta. Si quisiéramos hacerlas, se podría hacer, solo que el costo se eleva. Hay clientas a mí que me han pedido polleras que me mandan la tela, que la mandan a bordar ellas. Pero son polleras que normalmente no las subimos porque la gente nos va a pedir algo así, el costo elevado. Y asimismo trabajo también con la tela original. No trabajo con tela china, sino con la original. El aumento de la mano de obra femenina en actividades que solo realizaban hombres ha aumentado. Y en la siguiente nota, algunos ejemplos de fortaleza, precisión y eficiencia. Vamos a ver. Rompiendo barreras. Son mujeres que se enfrentan a altas temperaturas, pero en el fondo del mar, su herramienta de trabajo. Una máquina especial de soldadura acuática, cuyo voltaje supera los 200 voltios. No hay que ponerse, digo yo, el parche antes de la herida. Si te gusta, inténtalo a ver qué es lo que pasa. Si en el campo laboral, durante el estudio, vas a encontrar con que la única mujer, no, que tú no puedes hacer esto, pero hay que darle con todas y demostrarle en realidad a las personas que sí, sí se puede y más una mujer, que en realidad todos tenemos la capacidad de llevar cualquier trabajo que los hombres también normalmente realizan y llevarlos a cabo con bien. Ella es Addis Peralta, un estudiante de buzo industrial, amante de la natación, que hoy desarrolla una actividad de alta complejidad bajo el agua. Me apasiona el mar, de que uno también, como por lo general, uno encuentra hombres en este campo laboral, uno aprende bastante de ellos y rompiendo los límites que se pueden llevar a cabo trabajos grandes, uno siendo mujer, puede hacer cosas que en realidad tal vez uno piensa que uno no puede y a futuro, bueno, me veo siendo una profesional que aparte del buzo comercial, no quedarse solo con el buzo comercial, sino especializarse en algo que un poquito más te guste y adelante, después que te guste y... La mano de obra femenina ha llegado a la construcción, operación de equipo pesado, topografía, entre otras. Pero, ¿desde cuándo se vio de manera exponencial la mano de obra femenina en actividades de ingeniería de alto riesgo? El cambio lo empezamos a ver nosotros desde que se dio la mega obra de la construcción o la ampliación del canal de Panamá. Entonces, empezamos a ver equipos que nunca se habían visto. De hecho, la construcción del metro, donde vimos las tuneladoras y vimos este tipo de mega equipos, mega actividades, allí fue donde las damas dijeron, bueno, nosotros también podemos participar en este tipo de proyectos. A nivel corporativo, a nivel mundial, las mujeres han venido ganando espacio en este tipo de trabajo técnico. Han venido ganando espacio por, uno, su alto sentido de responsabilidad. Hablemos, por ejemplo, una madre, cabeza de familia, si está trabajando, por ejemplo, como operadora de equipo pesado, ella sabe que tiene que ir a trabajar, por ejemplo, el día lunes. Significa que el día domingo ella no se va a tomar unas cervecitas. Sin rango de edades, damas incursionan en la aventura de realizar trabajos demandantes que la sociedad pensaba que solo podrían realizar hombres. Una realidad que ha cambiado, dejando ver la pasión, entrega y excelente trabajo realizado por las mujeres. ¿Por qué las buenas noticias merecen ser contadas? Stephanie Sumosa Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno y aquí en Icai de Bueno se lo contamos. Para que lo bueno sea mejor, hay que compartirlo. Así finalizamos, que pase una excelente noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!